Mucha atención amigos, porque el expresidente Rafael Correa en una entrevista internacional ha mencionado que en este momento se está activando con la justicia internacional. Y él recalca que si él regresa al Ecuador para demostrar su inocencia, en cuatro meses lo haría. Pero luego de demostrar su inocencia en un caso, le saltaría otro caso más. Y es que recordemos que el expresidente Correa supera incluso al propio Al Capone con tantísimos juicios que tiene en este momento. Y vale la pena recordar que la prueba de oro que tiene la fiscalía en contra del expresidente Correa es en influjo psíquico y radiante. Y le siguen a estas pruebas el cuaderno que viajó en el tiempo de Helukiti. Y digo esto porque le hicieron la pericia de la tinta y resultó que no cuadra con la fecha en la que se supone que debía haber sido escrito para que funcionase como prueba. Por ahí también dijeron que hasta Jorge Glass tenía influjo psíquico. Y bueno amigos, eso es lo que menciona el expresidente Rafael Correa. Que él sí volvería, pero que esto es lo que pasaría. Que cada cuatro meses le sacarían otro juicio y juicio y juicio y juicio y que él no se prestaría para eso. Vamos a escuchar entonces esta pequeña charla que tuvo. Pero recuerde seguirme y suscribirse para que esta comunidad siga creciendo. Escuchemos. ¿Accede a la demanda? ¿Usted se entregará? Alan, muchas gracias por esta oportunidad. Permítame precisar algunas cosas porque por esas imprecisiones pueden ser de buena fe, pueden ser engaños que posicionó a esta gente. Se arman muñecos inexistentes. Por ejemplo, había exdiputado Fernando Valda. Valda nunca ha sido diputado. Se lo presentan como exdiputado asambleísta para decir que era un gran opositor. Era un prófugo de la justicia. Tiene cerca de 22 juicios de alimentos, de estafa. Se dedicaba a actividades ilícitas en Colombia. El supuesto secuestro fue el 13 de agosto del 2012 y lo deportó Colombia el 10 de octubre. ¿Para qué se va a secuestrar a alguien que va a ser deportado? Porque usted sabe que un proceso de deportación no es que empieza el día anterior. Entonces ahí veo una serie de falacias, por ejemplo, que me está buscando la Interpol. La Interpol ha rechazado esto por ser eminentemente político, con lo cual se le derrumba absolutamente todo. Que un tribunal me llamó a juicio, me ha llamado una jueza, que al principio mostró una parcialidad impresionante. Yo nunca esperé nada de esa jueza ni del fiscal, que fue puesto ahí en forma ilegal. Ustedes como prensa pregunten, pidan el certificado constitucional de nombramiento al fiscal. No existe. Fue puesto a dedo después que salió el fiscal titular. De acuerdo a la Constitución tiene que reemplazar al subrogante. No le gustó el subrogante, lo sacaron a los dos días y nombraron sin ley a este señor solo para que me persiga. Y también deben conocer que este es el decimosegundo, decimotercer proceso penal, criminal que tengo desde octubre, que el presidente Moreno dijo que no perdía la esperanza de verme preso. Entonces esto es una clara persecución política. Y pronto va a cambiar. Esto no tiene ninguna probabilidad de éxito a nivel internacional. Y cuando cambien las condiciones políticas de Ecuador, que pronto van a cambiar, porque ese gobierno se está derrumbando con el castillo de Naipe, cambiará esta situación porque no es jurídico, es político. ¿Volverá a Ecuador expresidente o cuál es su futuro inmediato? Seguir mi vida cotidiana. Yo salí del país sin ningún problema en julio del 2017 y luego de meses para recibir en Bélgica, de donde es mi esposa, donde están mis hijos. Lo había anunciado al país hace tres o cuatro años. Por eso no me presenté de nuevo a la candidatura presidencial. Hubiera ganado fácilmente la presidencia en una sola vuelta, lo decían todas las encuestas, porque quería venir a recibir a Bélgica. No puede ser que por cada montaje que se haga, yo tenga que romper mi vida familiar, mi tranquilidad, dejar a mis hijos para responder no ante la justicia, ante la injusticia, ante las payasadas, ante la cantinflada, ante el lawfare, ante la judicialización de la política, ante el golpe de Estado que ocurre en Ecuador y el mundo mira a otro lado. Ecuador en estos momentos es un país sin corte constitucional, con un consejo de captura nombrado a dedos repleto de enemigos políticos, un fiscal encargado, eso no existe en la ley, designado a dedos para perseguirnos, un contralor sin nombramiento, que es instrumento de persecución política. Entonces aquí no es que, como dice este abogadillo que quiere figurar que tiene que venir a dar la cara a la justicia, no nos vamos a presentar a prestar estas payasadas y anote, es solo cuestión de tiempo. Cambia la situación política, se le derrumba todo esto. Los ecuatorianos esperarían que responda ante estas acusaciones en el país, ¿no piensa hacerlo? Usted está tomando el nombre de los ecuatorianos y no creo que es correcto, Alan, porque creo, ahí lo dicen las encuestas, la inmensa mayoría, amigos y enemigos, saben que esto es una persecución política. Vea las declaraciones incluso de juristas de oposición, acérrimos adversarios políticos, diciendo que esto es una barrera cantinflada. Entonces hoy regreso, me meten preso, tres, cuatro meses demuestro mi inocencia, porque ya no hay que demostrar culpabilidad sin inocencia. Luego viene otro juicio, tengo que regresar, tres, cuatro meses, no nos vamos a prestar esta payasada. Vamos a hacer las acciones internacionales, que sean del caso, porque no podrán con la justicia internacional y esperar, porque todo es cuestión de tiempo. Está tomada la justicia, todas las funciones del Estado, con un apoyo de cierta prensa, pero es cuestión de tiempo, se están derrumbando. ¿Cuál es su futuro político? ¿Sigue pensando volver a presentarse a la presidencia? ¿O cómo ve su futuro? Yo no sé dónde sacan esas cosas, sigue pensando, yo nunca he pensado. Yo quería retirarme parcialmente, temporalmente o definitivamente de la política. Lo dije. Por cuestiones personales, venía a vivir, pero algunos años, yo viví con mi esposa belga, 25 años en Ecuador, con un pequeño paréntesis de cuatro años cuando hacía mis estudios en Estados Unidos. Creo que de justicia, yo soy una persona decente y muy de familia, vivir algunos años en Bélgica. Además, mis dos hijas están estudiando en Francia. Entonces, yo dije que me iba a retirar los próximos años, pero bastantes años, de la política y probablemente de forma definitiva. He tenido que involucrarme nuevamente para defender a mi gobierno, defender a mis compañeros, porque hay una cacería de brujas, hay una persecución impresionante, junto con la destrucción del Estado de Derecho. Y Alan, yo le pido, le pido a Colombia, a Latinoamérica. Esto no es cuestión de opinión. Soliciten el nombramiento del fiscal. Se tiene que posicionar ante la Asamblea. No lo has hecho. Soliciten el nombramiento del contralor. Soliciten el nombramiento constitucional con su dedicatura. Todo es inconstitucional para armar esta persecución. Y por eso, cuando cambie la situación política, se le derrumbará todo. Finalmente, ¿cuál será su mensaje para Lenín Moreno, expresidente? No, no quiero decir que me mande el mensaje a quien uno merece. Su gobierno pronto pasará al basurero de la historia y su traición a los libros de historia como la traición más grande de la historia ecuatoriana y probablemente de la historia latinoamericana. Ya es algo enfermizo. Ya es algo patológico. Revise. En abril se reunió en secreto en Guayaquil con Valda y su abogado para planificar todo esto. Ya es en noviembre, Valda, que es un delincuente y si había mil opositores del mil uno, pero el presidente supuestamente llamó a un policía a ordenar un secuestro. Eso es inverosímil, por el amor de Dios. Está inverosímil que la Fiscalía Colombiana lo rechazó. Usted sabe que hay una demanda por estos mismos hechos contra mí e INA admitió la demanda por falta de fundamento de la Fiscalía Colombiana. Es decir, entre otra irregularidad más de este caso es que estaba la jurisdicción de Colombia. Si habían nuevos datos, nuevos indicios, nuevas pruebas, tenía que reabrirse el caso en Colombia y lo retomaron acá porque saben que en Colombia pues no va a poder manejar la justicia. Yo no tengo nada que decirle a ese señor. Lo dirá la historia, lo dirá muy pronto el pueblo ecuatoriano. Le agradecemos esta comunicación y sus palabras, Rafael Correa, expresidente de Ecuador. Muchas gracias. Bueno, amigos, eso ha sido todo de momento. Le da la razón al expresidente Correa, sí o no. Escriba su opinión en la caja de comentarios. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!